Con mi siempre igual me mantiene Nuke para variar Ehh Ah, tu viejo esta mas mixto Desde que empece a grabar vamos, tres, cuatro infernos Y con este ya vendria a ser el trasero nuke, que es un enemigo coco Ya, voy casa supongo Voy casa supongo Ya, esto no va a estar tan aburrido Eh, estan en LAN asi que, jueguen bien, jueguen bien, ¿no? Eh, que iba a decir Prenso, tu, tu aqueas, yo voy casa, yo casa Yo he roto, ¿quien va afuera? Yo he roto, ¿quien va afuera? Yo he roto tu Yo he roto tu Uff, que frio Yo voy afuera, de video escucho pampa Uy, esos son, están hermanados ahi Joder, roto tu, joder, joder Si yo he roto, que se quede stackeado en derecha Ya, no hay mucha seguridad en derecha Puta madre, me olvide de cambiar la CZ Ah, por la Yo he roto, avísame tu mas Osea, la rotada es siempre, siempre tengo que rotar, ¿no? Que van a asegurar Ay, ah, pidieron tiempo, solo lo puedo cambiar Es que odio la 5Z en realidad, la estoy odiando Es decir, hace tres días la cambie, pero ahorita me siento que necesito la CZ Porque de cerca es muy buena, en cambio la 5Z es como que me da flojera Está ganando clicky 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 click clicky click Y con sus 20 balas Dime, un poco flojero Tu vas casa, no Diego Si voy casa Ok, por favor, que uno va, en el, la cuarta ronda baje secreto porque van a ganar afuera cada rato de ahi cuando se les para ya no van, van radio y lo ven oh vivia no tienes ninguno usp? que basura ese usp? este es lo de fallem a ver ay me he olvidado que tiraba fuego en casa esta es la de... el videoclip de strokes ahi en... como se llama? 1251 de tron oye escuchenme, si veo a alguien abajo si... Drash, va hacia abajo va hacia abajo este es todo el tp viviendo voy a bajar de nuevo esta es la de arriba si hay fábrica, no se ca esta es el rush casa voy a asomarme uno afuera, le di uno en el pecho, este herido puede pasar mini? pecho mini se tiró creo yo tengo mini, yo tengo mini listo estoy en fábrica escuchen disparos es porque esta en el ángulo del mini aún afuera murió bueno uy, avisa me casi te... que sea, que sea, que hay uno, que hay uno una rampa uno mas afuera y... bomba bomba afuera AC4, afuera AC4 eh una rampa chicho uno, los tres lo vi no mueran no mueran nooo, que lichero uno rampa no, pelle no mueran pelle este diablo me quedé en escalera vamos pejo ya por las weas la bomba esta afuera ya a mi se me reventó mal las llego afuera pero van a caminar toda la mía afuera, afuera uno, uno, uno por afuera creo, por afuera creo arriba por qué va arriba si sabe que estoy en heaven este imbécil huevo esta bravo, tienen kit ustedes cerca? no 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 se me fue el internet como muriste baby yo, si los tres me fueron a cazar bueno te metiste todo a radio o no? no estaba afuera me estaba apuntando nomas afuera y te mataron del lobby de no, no estaba rampa apuntando y el weas me dio malazo ala, lentazo ya, uno rampa si no me has minimizado si no me has minimizado una rampa eh me moquearon pasaron rampa chido abajo nada afuera, nada afuera uno, eh, estoy gui, estoy gui, estoy gui, estoy gui, estoy gui, estoy gui, no, por eso, por eso, por eso, por eso si, 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 si si, 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 si auto, si, si por casa, por casa, por casa, suave se metió, se metió, se metió se metió, se me metió se metió, se metió cuida, cuida Heven, cuida Heven puede estar afuera, puede estar por quien lado Lobe, lobe. Puerta. Radio. Corriendo rampa. Que él la escucha. Tiene tiempo. ¿Es abajo? Vamos abajo, vamos arriba. Vamos abajo, vamos arriba. Es arriba. Arriba. Está bien plantado como para mí. Estos gondes hacen lo opuesto. Es fácil te pasas ahí, ¿eh? Bien, corre, corre. Corre, corre, corre. Oye, estos tarados hacen lo opuesto. La otra ronda yo está en G. Y el imbecil se fue arriba y le dio al pincho. Lo plantó para... Sí, por eso el hija me vio a cagar a la finta, pero... Los imbeciles hacen todo lo contrario. Que debe ser alguien, güey. Con cabeza, claro. Tengo que estar afuera. Cuidado, mini. Voy a ver si pasa en secreto. Cuidado, mini. Vamos a forzar todo. Está contento. Diego, si muero es mini, casi fijo. Al menos que avise. ¿Cómo decimos que me voy a...? Está de centro ahí. Rompieron puerta. Desmoquearon para Ducto, creo. Tienen AK. Cuidado, mini. Cuidado, mini. Tienen AK. Tienen AK. Caño, miras mini. No, estoy metido en puerta. Soy inducto metido. Ah, sí, me meto mini. Yo creo que se meten rampas. Tengo que ver todo al mismo tiempo. Tengo que ver todo al mismo tiempo. Yo te miro afuera. Andaba mini todavía. Sí, rampa. Si quieres baja, si quieres baja. Y deja a Hell no... Muy bien, muy bien. Ya. Oye, regresa uno casa. Se regresó uno lobby casa. Renzo, uno más rampa. ¿Qué parte? Esa rampa nada más. Está cerca, está cerca. Ya, ya, ya. Se regresa el lobby para casa rápido. O puerta. No, no, no. ¿Qué pasa? Un 1g. Cerro para mini. Dos bombas. Ya tengo la bomba. Sí, para Hell, Hell no. Se regresó, se regresó. Se regresó. Había un cerro. Rapa, 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 Rapa. Bajaron o qué? Bajaron, bajaron. Estoy abajo. Estoy abajo. Está atrás del side. Atrás del side. Atrás del side. Tengo 20. Bien. Es bien, escóndate para que lleguen tus amigos y sean más. ¿Ya? Si te mueres ahí. A menos que me vas a decir que te vas a asegurar un kill, dos kills si ya. Me sobró dos kills. He bajado. Pero no solamente hay eso. El frío no deja jugar bien. Va a apuntar bien. Cogí a mi. Cogí a mi. Me quito la polera. Tengo frío. Me la pongo. Tengo calor. Let's go. Fúbrero. Fúbrero. Fúbrero, fúbrero. Fúbrero para afuera. Pasando? O 6 onco, revúa con young people. Está de increíble. Afuera dos. Me dices? Afuera tres, tres, tres. Secreto uno. Uno había pasado secreto, creo. Uno rojo. Roja, roja. El último, el último. Se puede regresar, verdad? Si, no, se va para la vez Es que esto es libre, parece que Cuidado fábrica, no se Ah, se puede regresar Parece que el lobby, o techo Que aburrido, para caminar todo de vuelta, brother Hay que jugar seguro, para que no Si, que feo Te puedo dar arma, Renzo Parecía que había dos nomás, algo, y había tres apuntando, hay cuatro, creo No Pero le saqué la caca Muy bien, Renzo Si, cerro, cerro confirmado Lobby Dos lobbies, mínimo Estoy en secreto Techo aterro, techo aterro Techo aterro para Twinkie, creo No se No, uno cerró, uno cerró Bueno Uno lobby, para radio Hola Nada afuera, no veo nada Cañón, que miras? Cuarta puta Uno ragueo Con Sniper apuntándote, Sniper, rampa No te muestres rampa, Sniper La bomba La bomba Bomba afuera Vale, entonces Van a poder bajar seguro No se muestran, no se muestran No, mira, mira abajo Sniper rampa, mirando Está en lobby Davy tiene un juego raro Te miro mini, ¿está bien? ¿Me miras casa? Habla Ya, ya Davy Puta, el de casa ha entrado más pegadito que la mierda, huevón Ni siquiera se abrió Puta, ha entrado prácticamente como chicle hacia toda la pared de la derecha Meto molly, como trapo escurrido Utiliense el estado, meto este molly En la derecha En la derecha Gente de lobby para radio parece Si, si, si Me quite, me quite, caño Me quite, me quite ¿Bajan, bajan? ¿Bajan? Si, si, si Creo que si Joder, sabe para arriba Una rampa Sigue en rampa todavía Ok Va a ser mucha hora Muerto, muerto, muerto ¿Dónde? 10 de vía Bajando, bajando, plantando 10 de vía Métese, métese, que no plantes Tranquil, todavía no plantes Se metió al doctor Ok, 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 me voy a heaven ya Subió Subió, no? Si, puede estar arriba Voy a esperar que plante, ok? Estoy en heaven Ya, es en el doctor Arriba creo No, no No, no Pero yo lo escuché plantando Y de la nada te mató ¿Cómo se quedó tan rápido? Dejó el click Eh... Igual fue muy rápido Estaba muy cerquita la puerta, seguro Eh... Yo te doy Yo te doy, yo te doy Estaba bien cerca de la puerta Estaba bien cerca de la puerta Estaba bien cerca de la puerta Estaba extremadamente rápido Demasiado rápido Me tiró a la de la de la conmala Uno fuera Si quieres ahí al lado, si quieres Si quieres ahí Estoy ayudando, estoy ayudando Estaba aburrido a Twinkie Estaba aburrido a Twinkie Soy secret Soy Davis La estoy precisa Ahí está cero, no? Nacerro Muro Uno más afuera 5 u rosa Hay un RASH Subace, subace, subace Flashbang Flashbang Flashback, Flashbang Alguien abrió la puerta Murió Murió Pachón, no hay quien está atrás No, no, lo cogí Es un negativo No toca Diego, no toca Los mete Molly, huevón No, justamente no entran porque tiramos Molly Pero no son tan inteligentes como para decir Vamos a tirar dos Smogs y corremos La van a pagar, mira, la van a pagar Vamos Es que lo pagan y el Smog igual la ayuda Es muy cerrado esto Luego afuera Afuera, afuera, afuera uno Uno en casa, le cayó toda la giga Techo, techo, ¿me ves techo? Porfa Techo, techo, techo Techo, techo Cómo no muere, uno caza con 40 Caza con 40 Entró Bonsite creo Ducto, ducto Buenas, uno de ¡Sí! ¡Noooo! 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 ¡Por fin mi mouse nuevo! Con razón no lo mate, pues La heal había quitado la vía a otro ¡Noooo! 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 ¡Basura! Yo creo que quiero comprar el fan, weón ¡Como! Un caza, uno caza metido, ¿eh? ¡Noooo, no caza! Tiene la vida, 10 de vida uno Pasó heal con todo, Diego Tiene bebido, bebido lo tiene No, 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 ¿cuál es? Abajo, déjeme Pasó, cunche Puta madre, en la caja azul Nada más, nada más El último tiene 10 de vida, 10 de vida Tranquilo, tranquilo, tranquilo Córramo No, no, no No, no que lo busque Nunca supiste que eras heavy, pendejo ¿Qué hablas? Ni caca, está bromeando Está bromeando No, en verdad no sabía, no sabía No, ni caca Nunca se atrevió a preguntar No, no, no No, no Sinceramente tienen menos misión Pero bueno Estoy apuntando abajo, estoy apuntando abajo No, no, no No afuera Estoy aquí, estoy aquí No afuera, fuera uno No afuera Caza ¿Por qué se meten en el estimo? Dios mío Que idiota Uno Bonsaida Bonsaida, otro Otro vio Bonsaida Murió, murió, murió Bueno, no murió porque no le dio Pero murió tal vez más tarde Me dio un beso Me faltaba beso El Ortiz El Grano Tío Tío, van a pasar puerta y te van a matar Gracias No, qué rampa, eh Scout, Scout Bomba afuera Ah Sniper Tres, tres afuera Tres, macho, no te encuentres Nooo ¿Pueden pasar mini? Tres afuera, tres afuera No, no Techo había uno A ver si en cuando puede pasar mini, por favor La bomba está por roja y hay gente por ahí Hay dos mínimo Puede estar mini, puede estar mini Están mirando en secreta Nadie mira, nadie mira rampa Por mini, por mini, por mini Por mini, dos por mini Caja roja, uno Está revés, está revés Y ahí está por la fábrica 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 y afuera Aterro Ya gané radio, ah Mejor te gané el lobby, ah Te afuera, un lobby Entra de lobby Te escuché recargar Puta que imbecil es este huevon para jugar asi tan idiota huevon Arma arma por favor Arma 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 O tu che, que nunca va de rampa Yo estoy bajando rapido Voy a elatar, porque no esta Ah cae, no esta Arma 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 Hap 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 Arma Ahora estoy viendo gel. Abajo, si... Tienes el carretol, si no traigo. Puta madre, uno. Puta, está dando por control. ¿Tienes smoke? ¿Tienes smoke? Tienes control. No se, man. No se, no se, no se. ¿Que te muriste? Puta en mi cuenta. Si, me viene el aire. Mejor, mejor, mas confianza. Arma, arma. ¿Te muriste o no te muriste? Arma. Arma el lado. Amarildo. Arma G1. Si se tira el ducto, avisen al toque. O armas, cañón. O si creen que se van a tirar también a bici. Ah, ya tengo, ya tengo. Si se meten en foc, piensan que se van a tirar a bici. No, yo no. No, yo maté a uno ducto. El cañón está atacando ahí. ¿Que hacen? ¿Por qué se mete así este idiota? No, no, no. No, no, no. No importa, muertazo. No se va a meter, no se va a meter. Lo echó a mi c***o. Puta, que desastre. Estos hijos de puta. Se meten todos descoordinados. Igual atinan. El teleporter se metió como un bot. Si, c***o. Que asco. Arma, arma. Y me dio headshot de Wambi. Arma, arma. Arma, arma. Arma, arma. Move it, move it. Viro, viro. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me tomo el... Me tomo el... Ahí está el FF. Tiro el hit para ayudarte. Ya no. ¿Estamos en la puerta? ¡No! 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 No vamos ni mierda Otro casa, otra mierda casa Medio headshot del tarot No rompieron el ducto, no rompieron el ducto, nadie bajó Si me va por el smug la cara Yo no, yo no, yo estoy en casa No fuera, casa roja Pasaron el ducto y nadie entró Espérate, espérate, doble flash, cañón y G G, cañón y doble G y doble flash, tu Si, 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 tu, tu, tu Tira, tira, tira Si, no, es real león Vamos, 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 casa, vamos, casa Cañón, te quedas atrás, dale Yo hago todo, yo hago todo No, no, corre, corre No, no, corre, corre No me dejan pasar Me quedo atrás, me quedo otro mini Otro mini, otro mini Me quedo atrás Voy a correr el Twinkie, voy a correr el Twinkie O pueden ir afuera para mini Agresivo Y vamos uno casa y uno puerta Yo voy puerta El de casa Tira Me quedo atrás Ahí voy puerta No puedo atrás para mini, pero rápido rápido Ignoren todo, el de mini va a ser distraído Dejó la bomba al lobby un rápido Están arriba del carter Se concede Chedere Chedere La de puerta, la de puerta. Tuche, rompe la puerta. Yo tiro los dos flashes. Les miro detrás, les miro. Yo tiro el humo, voy a dar la melee en una. Vete, se nos arma en mano después de... Caza, caza. Vete aquí, Tuche. ¡Fracasa, hijo! No, mini. No puedo ver nada. Mini, 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 mini. Como no muere? Uno de vida, que chuches es este juego de mierda. Noventa y cuatro, noventa y nueve en cuatro. No puedo ver nada. No puedo ver nada. Ahora tengo que ver nada, mira. No puedo ver nada. No puedo ver nada. No puedo ver nada, no puedo ver nada. Yo tengo que ver nada, ¿no? La medalla de este año es la azul o la verde? O la blanca. No me acuerdo. No me acuerdo. Gracias.